Buenas barras, ¿cómo andan? ¿Cómo pasaron? Acá les voy a dejar una canción que acá se conoce mucho en cumbia Pero aquí les vamos a hacer algo un poquito diferente, ¿está? La secuencia es bastante simple Arranca en Fa Re menor Después hacemos La sostenido o Si bemol Que lo podemos hacer acá sin cejilla Después hacemos Fa de nuevo Y por último Do Esta secuencia se repite en toda la canción ¿Está? Le vamos a hacer dos tipos de arpegios Pero van a poder elegir entre uno de los dos Yo lo hago generalmente más difícil Yo lo hago más acá, me gusta más El que hace el tipo en la canción es acá Se toca sexta, tercera, segunda, primera, segunda Entonces acá Esto es lo que toca el tipo ¿Sí? Después Re menor Después al Fa Y después por último Do Entonces, ¿qué pasa? Les explico Ese arpegio es el original ¿Está? Ese es el original de la canción El que yo les voy a pasar Es uno que es un cachín un poquitito más completo Me parece a mí Que la canción queda un poquitito más llamativa Le metemos más notas El que yo les voy a pasar Está en la sección de miembros barra también Así que está acá ¿Cómo se toca? Sexta, tercera, segunda, primera Segunda, tercera, primera Entonces queda Y te lo voy a dejar por acá Queda así, Bruce, entonces Quiero aprovechar Chao Ya que estoy como a ver Acuérdeme y siente en todo No me saque me igual Siempre fuerte Es que no soy un hombre No me pido, pero no me pido No me pido, pero no me pido Y si no quería Confirmación es mi niño No me pido Es que acá Y después de nuevo Siempre igual Viste que rapidito el arpegio ¿Qué le haría yo acá barra? Es como una especie de candombe Porque no es el ritmo posta a posta Pero es un ritmo que rellena mucho Entonces queda así Les voy a pasar al ritmo acá Porque ¿qué pasa? La secuencia va a ser siempre la misma Fa, Re menor Si bemol Fa y Do La secuencia es siempre la misma Lo único que pasa acá es que Cuando arranque la parte El que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad ¿Cómo se hace el ritmo? Es un poquito complejo Yo hago golpe Yo hago golpe Golpe Arriba, abajo, arriba Y después golpe Arriba No, abajo, perdón Después del golpe va para abajo Entonces acá Golpe, arriba, abajo, arriba Golpe, abajo Golpe, abajo Es como una especie de candombe Pero con doble golpe Porque siempre hago sonidos cuando voy a pasar un ritmo Porque es más fácil para entender el tiempo ¿Cómo hago yo? Golpeo con el puño Subo con el pulgar Bajo Subo Golpeo Bajo En la parte de miembros Te podés fijar en el video Que dice tres formas de candombe Y te podés fijar en uno de ellos Que cualquiera de ellos te va a calzar con este ritmo Entonces, ¿qué viste? No te queda como una cumbia Porque acá siempre Acá en nuestro país Siempre le tocan como si fuera una cumbia Pero está bueno meterle algo medio diferente Viste, medio un son Una cosa así media Más tirando, más acústico Entonces me parece que le da otro colorcito Es esto Ah, después que te salga Es esto Y la secuencia es la misma El subrio no me da Por eso te estoy llamando Y de la necesidad Siempre igual Por eso te estoy llamando Y te queda algo totalmente diferente Al momento de tocar esta canción Bien, te invito Para la parte de miembros Barra Estoy armando una academia online En la zona de miembros de YouTube Lo quise hacer acá En YouTube mismo Cosa de que no tener problema con hosting De que no se les tranque los videos De que entren Y que esté todo organizado en playlist Como está Todo lo que te aparece Con una A rojita De academia Todo eso Es toda la parte de miembros Van a ver que hay un par de videos Gratis Para que lo pueda ver cualquier persona Y después ya vienen Todas las Los videos que son Específicamente Para los de la Para los de la Gente de la academia ¿Sí? Así que bueno Los invito a bichar eso Van a ver que la membresía de oro Que es de 3,99 Les va a gustar un montón Estoy subiendo videos Todas las semanas Esta semana subí 4 videos Para la semana que viene Voy a subir 6 Ya tengo los 6 grabados Solo estoy armándolo Lo estoy editando Y todo eso Y ahora en este momento Estoy grabando Unos 5 o 6 más O sea estoy metiendo Mucho, mucho, mucho La idea es grabar Un video semanal En la academia ¿Qué pasa? Como recién estoy arrancando Estoy tratando de dividir La academia en recursos Ustedes van a ver que tienen Recursos para la mano izquierda Recursos para Perdón Recursos por la mano derecha Recursos por la mano izquierda Van a ver que tienen Clases de teoría Tienen clases desde cero Para la gente que quiere Aprender desde cero Tienen clases de ukelele Clases de canto O sea estoy dividiendo Todo en playlist Para que puedan ir viendo Y bichando Así que bueno Los invito La invitación está hecha Los espero del otro lado Bien Espero te haya gustado la canción La secuencia es la misma En toda la canción Y bueno Disfrutala cantando Con una forma diferente Que no te sea tan, tan, tan Parecida A lo que es La cumbia Vamos arriba Que ojo No tiene nada de malo Pero Me parecía que esta canción Está linda para hacerla De otra forma Les mando un abrazo Vamos arriba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!